¿Esa la supiste tú? ¿Se le ha gustado el chino? Es que yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo del 60-40% más o menos. Pero yo podría iniciar la... Ya, vale. Lo que pasa es que nosotros fuimos a ese festival. Hasta ahí me acuerdo, dale tú. Fuimos a uno de los tantos festivales que hay en Chile. Había pasado media hora desde que nosotros empezamos el show y estaba todo bien. Y de repente entra un compadre caminando por al lado de nosotros y se para en medio del escenario y pesca el micrófono. Y dice, si yo no salgo luego, me voy a tener que ir. Y no van a poder ver el show. Así que por favor les pido a la organización más cordura con los artistas, más respeto. Y era Jorge González, uno de los prisioneros. Vamos a ir con... Muchachos, si no cantamos ahora, vamos a tener que irnos. Es muy tarde para nosotros, tenemos que viajar y todo eso. De hecho ya vamos a tener que cortar un montón el show. Vamos a ir a cortarlo en varias canciones. Nos habían dicho a otra hora nosotros. Siempre nos mienten. Sí, sí, sí. Disculpen, pero en honor al tiempo, en honor al tiempo, tenemos que hacerlo así. Para la próxima hacemos el show completo. Gracias, chao. Que les vaya bien. En honor al tiempo. Que estaba esperando su turno para salir después de usted. Ya después de nosotros. Pero era demasiado tarde también. Hacía frío, siendo verano. Y de ahí la gente... La gente... O sea, tuvimos suerte porque la gente... Él dejó la escoba. Entonces la gente empezó a decir, ah, atleta, atleta, porque querían seguir viendo el show. Y después venía el su turno. Y esa misma noche le vino el derrame que tuvo. Si él tuvo un accidente vascular, creo, algo así fue. Gracias. Y... ¿Quién está? Nosotros. Imagínate. Nosotros. Justo antes. Nosotros. Que vienen las cosas del pasado y...